Venja Equipamientos cuenta con accesorios para todo tipo de vehículos, instalación de autorradio, alarmas, busca huellas, entre otros. Tenemos de todo un poco, lo que sería autorradio, tenemos balizas, accesorios, todo en general luces, tenemos parlantes, hacemos equipos diseñados completos, todo lo que sería accesorios para vehículos. Solemos tener siempre promociones ya sea en polarizados, alarmas, autorradios, de todo. Estamos de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a sábados. Estamos en las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Venja Equipamientos.